Muy buenas noches, queridos participantes, a lo que es marketing digital, espero que estén bien. Hola, hola, probando sonido. Buenas noches. Ok, mucho gusto, bienvenida, bienvenidos. Estamos dando inicio a la sesión número 6, que sería la segunda de esta semana. Pónganse cómodos, cómodas y pues a poner pues mucho entusiasmo, mucho empeño a lo que es la jornada de ahora. Vamos a proceder pues inmediatamente a lo que es la asistencia, pues según me van apareciendo. Tengo pues a Mercy Blanco ya activada, bienvenida. Gracias. Marvin Mulato. Buenas noches, Mitch. Mucho gusto, bienvenido. Ok, tengo a Kenia Januseli. Bienvenida. 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 Ok, Fernando Duradea. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto, bienvenida. A la orden. César Marroquín. Presente. Mucho gusto. Henry Ayala. Listo y preparado. A la orden. Cintia Portillo. Buenas noches, presente. Bienvenida. Luego me aparece Jorge Armando. Sí, está ahí. Ok. Me parece que está activo, pero no activo el micrófono. Tatiana, Michelle. No se les olvide activar las cámaras, por favor. Como parte del alineamiento. Bienvenida, Tatiana. Hola. Buenas noches, profesor. Soy Silvia. Ah, ok. Estoy todavía en el trabajo. Solo podría estar escuchando. No sé si hay problema. Sí, sí, sí. Por ahí siempre está pendiente. Vio su mensaje. Flor, yo estaba haciendo el acceso. ¿Se le va a dar seguimiento? Claro que sí. Muchas gracias por estar ahí activa. Muy bien. Solo voy a estar escuchando. Ok, a la orden. Jorge ya se... A la orden, a la orden. Jorge. Jorge Armando. Bueno, pendiente. Lourdes, mucho gusto. ¿Qué tal? Activamos el micrófono, por favor. Lourdes. Ok. Bueno, mientras busca por ahí los notífonos. Pedro Giovanni. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Bienvenido. Ok. Bueno, creo que ahorita ya tenemos la mayoría. Un gustazo tenerles nuevamente. 8 con 3. Tengo pendiente a UNICE. Tengo pendiente a UNICE. O no sé si ya se conectó a UNICE. Qué linda. Están pendiente. Veo que se conecta Katherine Marisol en este momento. Me confirme, por favor. La licenciada. Hola. Muy bien, Katherine Marisol. Presente. Bienvenida. Gracias. Justo, Lisa. Ok. Por ahí vi a Lía. ¿Me confirma, por favor? Hola, por favor. Buenas noches. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Me confirman, por favor. Ok. Solo tendría entonces ya pendiente a Roberto. ¿Tiene problemas? Jorge Armando. No sé si aún está allá con el micrófono activado. Sí, aquí estoy. Ok. Solo que voy a estar como oyente para mientras. Estoy haciendo unas cositas aquí. Ok. Ok. Bueno, Katia Saray. Licenciado, no sé si me tomó asistencia, pero es que me conecté, pero no escuchaba nada porque acá donde estoy yo, está lloviendo. Sí, de hecho la tomé acá, Patricia Lourdes. Ah, ok. Gracias. Sí, sí. Vi que como que se movió ahí a hacer algo, entonces, pero sí la tomé acá la asistencia. Sí, es que estaba como en el patio de mi casa, entonces me vine aquí a una habitación. Ok, está bien. Muchas gracias. Clarisa, ¿está por ahí? Muy bien. Yarenia Espinosa. Muy bien, hay algunos que todavía están pendientes. Tengo a dos Katias pendientes, Katia Stephanie y Katia Saray. Ah, Larisa ya se activó. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muy bien. Eh, Katia Saray ya se activó. Bienvenida. Ok, que lindo también. Gracias por conectarse. Ok. Bueno, les voy a mostrar entonces este día lo que vamos a trabajar tenemos una promesa, pero creo que no lo vamos a poder cumplir porque no está Roberto yo me comprometí al tema de audiovisuales poder traerles en esta jornada aprovechando lo que es el marketing digital qué estrategias podemos aplicar en el caso del compañero que dice que hacen lo que son videos para bodas, 15 años según le comprendí porque no dice específicamente en los comentarios del chat, de Whatsapp a qué exactamente nos dedicamos entonces sí es importante que nosotros colocamos ahí, pero ahorita yo voy tomando nota y vamos conociendo muy bien, está ya en pantalla la presentación sí ok, sean bienvenidas, bienvenidos sesión 6, 13, 09, 20, 22 no hay que ser supersticiosos con el número 13 en otros países es número de buena suerte los latinos a veces somos muy supersticiosos entonces, ¿qué nos quedamos? pues expectativas que yo les dije que quería aprovechar de conocerles un poco más entonces resulta de que compañero mientras se conecta hemos ido platicando con Diego pues César nos comentó Antiguo Cucatlanos que son diseños de instalaciones y toda la gama de actividades que él realiza entonces quisiera ahorita darle paso he ido en orden según pues los órdenes de comentarios y en este caso le tocaría a Katia Sánchez de hecho hay dos Katia Sánchez solo que está Katia Estefani y Katia Sarai entonces en este caso voy a decir el comentario para que nos identifiquemos porque estaba Katia Sánchez entonces solo me dice soy emprendedor y considero que necesitamos con marca mejores estrategias abrir nuestro panorama tener conocimientos para llegar a nuestro cliente potencial que el curso no brinda estrategia y nos enseña cómo utilizar herramientas en redes sociales de una manera más asertiva y dice que quiere que sea un negocio que sea una empresa familiar y pues llegar a tener una sucursal de nuestros productos por ahí el comentario si podemos aperturar ahí la charla sería con Katia Estefani Sánchez Monterrosa o con Katia Sarai Sánchez porque este comentario dice una empresa familiar fueron de los primeritos ok porque veo que si está Katia este sería esta entonces sería Katia Monterrosa si no me equivoco entonces si no pues damos paso buenas noches sí aquí estoy perdón se me fue la hora perdón pero ya ya estoy acá ok ok bueno de hecho creo que ya nos había comentado en clases anteriores acerca de lo que es el negocio donde estamos ubicados para hacer una segmentación de mercado que creo que ayer estamos hablando con lo de las tasas ¿verdad? y sublimaciones y todo eso y dice que quieren pues abrir una sucursal en este caso creo que ya estuvimos con tres emprendedores con Diego con César con su persona y el tema del compañero de la compañera del laboratorio Zaret también le estoy votando si gustan le vamos a ceder el espacio porque ya le dimos chance ahí a Cintia a Katia Sánchez perdón Cintia Portillo ella dice que es estudiante de mercadeo y le interesa el mercado digital porque los tiempos están cambiando y hay una estrategia para poder incrementar ventas y clientes potenciales en el cual hay muchos medios que se pueden explotar para el negocio disculpen como la KL anunciando la planilla deportista en lo personal aprender sus herramientas para hacer un mejor uso ponerlo en práctica en mi vida universitaria y en lograr adquirir conocimientos para ponerlos en práctica en mi negocio propio poder tener el conocimiento y así tener la oportunidad de trabajar como agente SEO Cintia Portillo pónganos en contexto en este caso está en mercadeo está viendo en la U o será un técnico y qué ciclo vamos o qué ferido Cintia me está copiando por ahí soy estudiante de mercadeo este es mi cuarto año el octavo ciclo ok ya huele a tesis ya casi muy bien y ok y a usted le gustaría en este sentido buscar expectativas en una empresa porque muchos quizás de repente decimos y es válido tanto el que se desarrolla en una en una corporación como que quiera desarrollarse en emprendimiento entonces Cintia nos comenta que está en cuarto año y tiene esas expectativas de poder adaptarse entiendo yo a los cambios y dice que quiere incrementar ventas y clientes potenciales entonces en ese sentido está como estudiante en cuarto año pero también está logrando para una empresa para que nos ponga en contexto y qué le podemos aportar a ella y a todos los ejemplos que ponemos acá les ayudan a todos me cuenta por el momento no estoy trabajando pero si me gustaría futuro quizás pertenecer a una empresa y desempeñarme en ese rubro ok excelente vaya entonces y tiene ya visualizado qué tipo de empresa le gustaría en este caso porque mire esto es como muchas personas dicen mi sueño es jugar con tal selección o de repente en ciertas áreas tenemos como un ideal tenemos una una expectativa en este caso si ya tiene alguna marca por ejemplo les voy a aportar a lo que son de Sosonate a la mayoría de personas en diferentes carreras tienen la central de Isalco que es de las empresas mejor posicionadas en el sentido de que tienen productividad todo el año y siguen creciendo tanto a nivel nacional como internacional entonces si usted le pregunta a Sosonateco que estudia por ejemplo ingeniería eléctrica ingeniería industrial ingeniería en sistemas creo que la mayoría de ingenierías aplican a lo que es la central de Isalco los industriales buscan también empresas como la salud acá en Sosonate algunas se van para el puerto de Acajutla donde está la zona industrial e incluso vienen empresas internacionales a colocar manos de obra pues salvadoreñas y pues los que van aventajados en este caso ya con su carrera y más que la carrera la experiencia laboral se logran posicionar ¿tiene usted en mente por el momento alguna empresa particular o específicamente que usted quiere especializarse en el tema de las ventas y más ¿tiene usted? Fíjese que siempre me ha llamado la atención los restaurantes de cualquier tipo de comida bueno yo tengo yo ya soy técnica en administración de empresas gastronómicas entonces quizás sí me gusta bastante esa área y y sí me gustaría como tener también mi propio negocio de eso de algún tener algún restaurante o algo así ok no sé si le permite el tiempo ahorita para ya poder tomar un emprendimiento antes de que finalice la carrera para poder ayudarles con idea de negocio que pudiéramos nosotros echar a andar con poco presupuesto incluso a veces sin dinero yo he emprendido negocios sin dinero no me lo crean de hecho fui a un programa del canal 31 de Tigo TV acá en asusorate a dar esos esos tips de cómo emprender sin dinero estaría de acuerdo usted emprender sin dinero ahorita por supuesto ¿no? sí ahora todos los que me están escuchando y tienen sueños de emprender ¿me creen que se puede emprender sin dinero? esa bueno tal vez sí pero con una buena gestión también de relaciones públicas claro claro que sí le voy a contar un testimonio chiquito hace como unos 2018 yo por andar siempre de emprendedor y por andar también en poder probar con otras empresas yo he trabajado en varias empresas y entonces me quedé me quedé en el aire por no haber firmado contrato y me tocó emprender así directo entonces me tocó emprender por ejemplo en bienes raíces en bienes raíces es una oportunidad para los que tienen tiempo que pueden equilibrar el tiempo bienes raíces tiene diferentes escenarios puede empezar en pequeño lo que es alquiler de viviendas como lo acaba de decir César uno de los activos más importantes cuando no se tiene dinero son las relaciones públicas es decir personas que le tienen confianza para en este caso bienes raíces confiarle llaves llaves de propiedades para que usted las vaya a mostrar es una buena oportunidad de emprender en El Salvador con bienes raíces que es lo que tiene que hacer tener tiempo tener credibilidad empaparse acerca de los bienes raíces en especial la que da un poquito más así rápido es la de alquileres entonces se puede emprender en el tema de bienes raíces adelante flor disculpe que lo interrumpa Dani solo recordarle a los participantes que tienen la cámara apagada que la enciendan que es obligatorio en el caso de Cintia ella me comentó porque la tiene apagada ella va en el bus y así va escuchando la clase así que los demás participantes no sé por qué la tienen apagada si me apoyan encendiéndola ok vaya entonces hagamos una cosa entiendo que va con audífono por cuestiones de seguridad si es importante si ella va en el autobús para que no se sienta tan poco presionada si gusta nos puede escribir porque si no sé si va con con como se llama con audífono solo me confirma Cintia para efectos de que también es bien arriesgado andar distraído en el autobús y pues se le va a pasar la estación o no sé pueda pasar otra cosa me confirma Cintia ok sí de hecho por seguridad y también por temas de estamos acá en en un curso pues brindando información personal entonces voy a suspender ahí con Cintia si le diría a los a los compañeros que se puede emprender en lo que es el tema de 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 negocios sin dinero otra forma de emprender es que usted tenga amigos que tengan como el caso de César él entiendo yo de que sí le ha tocado que ha logrado tener amigos que tienen el capital tienen las herramientas me imagino que por ahí vamos y él pues se ha ganado el cariño y él y él la estima se ha ganado la confianza de este amigo que es el empresario y así muchos podemos a veces emprender sin tener dinero solo necesitamos el tiempo las ganas la disciplina y la perseverancia y por supuesto tener también lo que son bases de datos para ver a quiénes le vamos a ir a vender fíjense que este día les quiero compartir algo bien importante para todos ustedes los que quieren emprender lo que están estudiando qué consejo les puedo dar no importa el nivel siempre lo que hagan el pensum un truco para los estudiantes hagan un estudio de mercado vean el pensum de todas las universidades vean la bibliografía que tienen todas las universidades eso es un benchmarking y este adelántense a los temas si pueden leer mucho antes bueno hoy en youtube pues se pueden empapar mucho de temas importantes y ya ustedes pueden tener bastante conocimiento avanzado para poder ir a las clases pues y aprender más ese es un truco que les puedo montar a los que están estudiando en el caso de tengo a aquí me sigue después de permítame tengo a a los urtes dice que ella necesita expandir conocimiento para el área laboral es también el trabajo para futuros emprendimientos nuevas experiencias tiene aprender nuevas técnicas de marketing y ampliar conocimiento en esta área incrementalmente hay encontrar nuevas estrategias para satisfacer necesidades si me puede contar los urtes de que trata lo que usted hace para poder aportar ideas y le voy a mostrar como una guía para poder hacerlo sí yo trabajo para una empresa que se dedica a vender joyerías en acero inoxidable al por mayor y por menor pero lo fuerte es el mayoreo entonces bueno yo he estado desde esa empresa hace mucho tiempo y estuve en ventas y ahora pues ya estoy de lleno en el área de marketing pero pues la verdad que yo no he estudiado nada de marketing porque mi carrera no es de eso entonces es como que solamente la persona que me capacitó me dijo mira puedes hacer esto y esto porque es lo que yo hago y ya verdad pero no es que yo haya tenido conocimiento de mercadeo bueno de hecho en la universidad solo llevé una materia que era mercadeo pero recuerdo que solo nos enseñaron a ser un FODA ok y que lleva que es la carrera que tiene es ingeniería industrial ya ya me gradué ok excelente no se preocupen mi cuñado es ingeniero eléctrico y tiene ahí años de ser ingeniero eléctrico y prácticamente a él le gustaron las ventas y hasta la fecha él llegó a ascender fue primero vendedor junior vendedor ya un poco clientes clave y hoy está el cliente corporativo ahí cada quien toma la decisión de hecho todas las carreras funcionan depende en qué nos enfoquemos podemos agarrar de lo que ya estudiamos pues las mates los admiro los ingenieros llevan todas las mates físicas etc entonces le vamos a ayudar usted tiene lo que es hacer inoxidable me dijo si ok excelente entonces en este caso tiene fuerza de ventas a cargo no hola muy bien se le congeló la la imagen por ahí a la compañera hola 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 creo que tengo mala conexión si ha habido un un estancamiento de la señal por ahí vaya le decía que si en este caso usted tiene personal a cargo de venta o tiene que administrar cartera de clientes primero deseguitemos yo quiero ordenar la información para darle los tips correctos que todos explican este sí hay un personal que se dedica a las ventas ok y este estoy yo que bueno me corresponde por ejemplo comprar el producto tengo que estoy a cargo de las promociones que promociones podemos este poner para que los clientes se motiven a comprar y pues este las la parte como del arte o sea si yo voy a poner x promoción tengo que crear un arte para que sea llamativo para el cliente también ok ok en ese sentido lo que tenemos que hacer y que se lo voy a dejar acá todo es que veamos el buyer persona esto nos va a ayudar a nosotros para definir a quien vamos a a atacar verdad nuestra estrategia de ventas el buyer persona se crea a partir de la investigación de datos reales es decir de rigores que tengamos bases de datos es decir organizado el cliente como usted dice que son mayoreos ok usted lo va a clasificar desde el pequeño mediano y grande usted asígneles a veces cuando no hay un jefe de venta que tiene ya trazada la la o partido verdad para cada tipo de cliente le toca hacer a uno como mercadólogo le toca definir ya sea que lo definan en este caso por volumen de compra usted pone el pequeño pone usted vea primero cuál es la venta más baja y cuál es la venta más alta ahí vamos a trazar la bitácora de buyer persona es decir el cliente más bajo pongamos un número por temas privados usted dijera voy a inventarme un número usted me dijera vaya son mayoristas pero tenemos mayoristas pequeñitos compran 100 dólares para arriba y digamos que llegamos hasta mil y de ahí pone el mediano que va de mil a dos mil y el si así fuera el piso es decir la base y el top entonces si tenemos tres mil que es la compra más alta usted por cada segmento usted va a organizar verdad el pequeño mediano es muy grande y en base a eso usted va a ver a los vendedores que tengan quizás una de las razones son más tiempo más experiencia pero también que tiene resultados porque usted va a tener gente que tiene 20 años a veces en una empresa pero los resultados son mejores los del que tiene seis meses porque es más experimentado en prospectar clientes en ser ordenado en tener sus registros de bases de datos saber qué es lo que quiere el cliente tener mejor atención al cliente y eso pues es lo que usted va a definir para su fuerza de venta cuántas personas tienen fuerza de venta fíjense que ahorita solamente tenemos tres ok pero este bueno tenemos sucursal pero también vendemos en línea ok ok entonces en línea es con delivery el envío fíjense que hacemos envíos departamentales o sea a nivel nacional perdón ya sea aquí en Sonsonate puede ser en San Salvador Usulután San Miguel la verdad que en todo el país e incluso hemos enviado también a México Estados Unidos ok excelente todos están ubicados la casa motriz recuerden que no les hago preguntas porque yo me voy al contrario a veces son temas sé que a veces son privados no vamos a hablar de números por temas de privacidad sin embargo les quiero dar como las ideas de cómo vamos a organizar la fuerza de venta porque normalmente pues definimos el buyer persona es decir el cliente pequeño datos reales pues que me compra no todo lo que a veces el error que se comete por ejemplo si clasificamos clientes pequeños digo me compra 100 dólares este mil y este tres mil pero no compran los mismos estilos de mercadería ok entonces hay que ver el tipo de mercadería lleva cada uno y así segmentarlo para que nosotros definamos por cada línea de clientes pequeños grandes qué es lo que me está llevando y ahí le poniendo el buyer persona se los explico brevemente es como hacer un currículo siempre el recurso humano se contrata programador en este lenguaje de programación que sepa esto esto y esto bien puntual entonces por cada por cada cliente hay que definir este perfil de buyer persona para poder ir categorizando los clientes que ya tengo con quiénes lo vamos a hacer como dice la información primero con clientes actuales los que ya tenemos ya tenemos información usted lo conoce por nombre o en este caso sus colaboradores ya lo conoce por nombre sabe si viene de qué municipio etcétera ya con eso usted define sus clientes actuales cómo vamos a hacer para ganar hacer un buyer persona de clientes potenciales es decir las personas que preguntan en facebook que mandan inbox las personas que llaman llaman por teléfono o escriben a whatsapp se puede pedir así poco a poco datos para que yo pueda más o menos idear el buyer persona con los clientes potenciales aquellos que solo están preguntando no me están comprando ni sé que me pueden comprar llevar un registro de esos clientes potenciales luego cuáles serían los prospectos cuando dice su personal voy a ir a visitar tal colonia o no sé cómo es el mecanismo de venta que ustedes tienen cómo lo hacen pues si hacen visiteos o empresas o lo hacen por llamadas usted me dice cómo lo están haciendo bueno así como usted me comentaba que clasificar a los clientes nosotros los clasificamos como fríos tibios y calientes ok los fríos es los que definitivamente a veces ni contesta ni llamadas ni mensajes ni nada los tibios los que posiblemente a veces dicen aunque sea nos contesta con gracias ahí llego posiblemente el otro mes y los calientes pues los que nos dicen que sí que están interesados en comprar en este momento ok entonces nosotros lo que hacemos también es como darle un seguimiento a los clientes porque recuerda que si nosotros vendemos por mayoreo entonces no quiere decir que el cliente solo va a llegar por ejemplo que llegue a comprar al dollar city solo una vez verdad porque solo compra lo que necesitaba entonces nosotros tenemos que darle un seguimiento al cliente para este preguntarle qué le pareció el producto cómo le fue con la venta y cualquier cosa que le hayan dicho los clientes a ellos entonces nosotros también ya sea por llamadas por whatsapp o los que acá en Sonsonate nos visitan o sea que están en Sonsonate ustedes entonces ok vaya dice la compañera lo burde de que tienen frío tibio y caliente como como la dinámica del del artículo ok de la papa caliente exacto entonces en este caso qué pudiera sugerirle mire me está diciendo que ustedes quieran aprender nuevas técnicas ampliar conocimientos incrementar ventas y nuevas estrategias para satisfacer las necesidades ahí está bastante complejo pero quizás en resumen le diría para nuevas técnicas de marketing sería ver las tendencias en redes sociales qué es lo que está dando resultados para que los clientes fríos se animen por lo menos a estar un poco tibios y lleguen a la acción es lo que yo les mencionaba el día de ayer el embudo del marketing quizás a ellos no les ha surgido el deseo y solo pues nada más les llama la atención pero no se impresan entonces habría que ver si el mensaje que estamos dando también está dando quizás otra información por lo cual no están conectando los clientes ahí sí sería la tarea nada más de ver que si las técnicas que estoy utilizando realmente es la que la que le pega pues a esos clientes que usted dice que están fríos ok entonces cómo lo voy a lograr haciendo un un pequeño sondeo verdad de qué son las cosas que realmente no le están llamando la atención o por las cuales no no o a veces hay gente que solo está cotizando a veces es la competencia que quiere saber qué está haciendo los urdes y su empresa y pues copiar a veces incluso quizás ok entonces qué les diría las nuevas técnicas hay que ver si las que yo quiero utilizar cuáles son email marketing si realmente la puedo aplicar hago whatsapp marketing o puede hacer de que en redes sociales también qué mensaje estamos tirando verdad si ustedes hacen hacen uso de facebook sí de hecho de casi bueno las redes más conocidas verdad del instagram facebook y whatsapp ok y es empresa familiar o es trabaja con otras con otras personas fíjese que sí es el negocio de un primo pero yo soy su empleada o sea no se combina ahí la relación de familia con el trabajo ok porque sí es muy muy estricto conmigo ok vaya no y eso sí lo sé de hecho sí me ha tocado entonces vamos a hacer lo siguiente en ese caso sí le diría habría que ver si realmente mis clientas o mis clientes en este caso creo que sería por ser a cero sería quizás en un no sé porque hay caballeros yo de hecho para graduarme en la U fui vendedor de catálogo fui vendedor de chape una marca brasileña no le voy a decir era la competencia hace mucho tiempo entonces qué le dijera habría que ver si la estrategia realmente que se está todo el esfuerzo que se está haciendo en la empresa está realmente si está realmente dando resultados porque a veces eso pasa que yo tengo muy buen diseño gráfico tengo excelente todo todo pero quizás mis clientas habría que ver el perfil demográfico por eso yo este día primero definimos el vaya persona quién es mi vaya persona los clientes actuales cómo son aquí les voy a mostrar para que me voy a adelantar aquí está miren como un trego primero diga dónde están ubicados que es la parte superior izquierda geográfica diga de dónde son uno puede decir ah la gente de Izalco es así 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 no toda la gente de Izalco porque Izalco tiene zona rural zona urbana y no toda la gente de la zona rural va a tener las mismas características demográficas edad, sexo, raza, religión pueden tener un tipo de religión incluso tenemos gente que son de zonas totalmente con indígenas habría que ver cómo piensan y etcétera ese es el regalito que les doy para cementar psicográfica aquí incluye personalidad y estilo de vida qué clase social son qué clase baja clase media clase alta clase alta perdón conductuales qué expectativas tienen las personas y ahí creo que está el error muchas veces que todos queremos clasificarlos de la misma forma solo porque digo los de cajuta todos son así así ok por cierto yo que tengo ya corta edad ahora tengo 40 años pero yo soy originario de esa zona tengo 12 años casi de no vivir en el puerto y cuando yo estudiaba bachillerato la gente decía las palabras no las voy a mencionar acá porque en youtube pero me ponían un montón de etiquetas por mi origen porteño decían voy a decir las que sí se pueden decir aquí come pescado solo comiendo langosta solo pasa en la playa etcétera habían desde positivas a negativas entonces qué pasa nosotros tenemos que tener también una segmentación a través de estas cuatro variables que serían como las que nos van a ayudar para ver si las personas están como mi buyer persona es decir aquella persona que yo la estudio bien y le voy a hablar de acuerdo a sus intereses si no hacemos esto entonces también porque no creamos nosotros que porque a veces uno dice ah me dieron mi like pero eso es mi like cuántas ventas hice a veces normalmente digo me dieron mi like preguntaron doscientas pero esas doscientas cuántas ventas tuve es porque no hay una comunicación y creo que el error del marketing tanto presencial como digital es de que no conectamos es decir no le pregunto es como cuando vamos a estudiar hay amigos que de repente primas a primeras así y así hacemos amistad congeniamos nos gusta la misma música nos gustan las pupusas del mismo estilo que les gustan a ellas coincidimos por las cuatro variables de segmentación entonces si no estamos haciendo eso a través de porque imagínense que por ejemplo dijera niña Patricia contactó en inbox pero usted no hizo la tarea de ver de si voy a curiosear porque voy a ver el perfil y empiezo a ver más o menos donde vive de que más o menos todos somos salvadoreños pero qué tipo de religión veo que su personalidad qué clase qué clase social puede pertenecer va a ser no va a ser el mismo estilo de comunicación que yo voy a tener para poder este para poder interactuar ¿verdad? entonces ahí hagamos el buy al persona veamos las cuatro variables de segmentación y en base a eso vamos a establecer comunicación porque a veces no creamos que toda la gente me va a comprar creo que es el primer error en venta decir que toda la gente me va a comprar no entonces cerrando acá con AML si no me equivoco este logurde ¿verdad? este entonces ¿qué pasaría si no estamos definiendo la 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 venta digamos todo el personal si no sabemos de esta parte vamos a estar digamos invirtiendo horas invirtiendo presupuesto en redes sociales y no estamos conectando con la gente que realmente pues tiene que comprar yo en este momento pues le digo y le motivo a que a veces para incrementar la venta primero tenemos que saber cómo ha estado el año anterior que de hecho el 2021 todavía fue un poco anormal como el 2020 es más anormal pero veamos los yo les digo que antes de poner metas de venta tenemos que ver primero cómo ha venido creciendo la empresa pues y por qué a veces no 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 crece es decir ver las bases de datos en ventas anuales luego mensuales ver por qué tal mes es mejor depende cada cada tipo de negocio así va a ser el mes mejor o va a ser el más bajo y obviamente sí pues le diría de que el entrenamiento va a ser parte también de lo que le va a llevar a ustedes a poder incrementar si usted le da buen entrenamiento al personal obviamente vamos a tener mejores resultados y creo que para cerrar con la compañera aquí podemos observar el error que creo que se comete en las ventas es decir ordenar limpiar y organizar acá podemos tener a veces como le acabo de mencionar acá tenemos que tener el buyer persona tenemos que tener segmentado ¿verdad? bien ordenado porque eso es lo que pasa no sabemos a quién atacar porque nos pasa como el cuarto aquí vemos ropa un basurero por acá no sé en cambio vemos esta habitación la cama su espacio donde organizar ¿verdad? entonces también tenemos que ordenarnos por territorio ¿verdad? por territorio cuántos cuántos clientes tengo en esta zona quiénes son cuáles son sus comportamientos y en base a cada uno de ellos nosotros establecer la estrategia de venta y uno dice ¿por qué no funciona mi estrategia digital? creo que se logra visualizar en este momento el malabarista tenemos la pelota y tenemos los dos piezas acá ¿verdad? que son casi parecidos a los a los que son los de los boliches ¿verdad? son como unos no son bolos ¿verdad? los pines perdón del boliche entonces ¿qué pasa? a veces resulta de que estamos bien metidos en estar publicando contenido todos los días en estar repitiendo a los vendedores estas son las metas y a veces no nos damos cuenta de que la pelota puede significar digamos mis metas las otras piezas pueden significar quizás pues la parte administrativa de repente puede representar la parte de no sé a veces somos multifacéticos o multiuso ¿verdad? entonces habría que ver que si también a la venta nosotros queremos obtener resultados prácticamente tendríamos que enfocarnos en cada acción hacerla ordenado es decir qué día hago visiteo toma de pedido qué día reparto etcétera ¿verdad? porque por querer abarcar mucho nos pasa lo del maravista que apenas puedo con la pelota empiezo con la pelota luego los otros pines ¿verdad? para poder hacer el malabarismo y eso pasa también con las actividades primero es esto no nos organizamos es decir qué día hago llamadas o a qué horas hago llamadas a qué horas tomo pedido entonces esto nos sucede mucho en ventas yo lo pasé muchísimo que a veces sentimos que hacemos mucho entre comillas ¿verdad? pero es ¿por qué? porque no hemos ordenado mi oficina es decir entre la semana de lunes a domingo qué día a qué horas hago llamadas a qué horas posteo si nos toca hacer multiusos o multidisciplinarios en qué momento atendo llamadas en qué momento y nos equilibramos todo el equipo ¿verdad? pero a veces creemos que estamos haciendo de todo y por eso no nos suben los números en el tema de las ventas es decir ordenar limpiar y organizar alguien me dijo un día a veces creemos que ordenamos porque quizás recogemos toda la ropa pero en una gaveta tenemos maquillaje en una gaveta tenemos el cargador de celular en una gaveta tenemos ropa menor tenemos de todo ¿verdad? y eso no es ordenar ordenar es organizar cada cosa en su lugar entonces en los negocios a veces si hay un factor que nos está siendo clavo decimos nosotros en las ventas es que no hemos organizado la agenda no hemos organizado el personal y no hemos organizado pues los clientes de acuerdo a sus objetivas ¿verdad? incluso puede ser que a veces no estemos atendiendo a los a los clientes ¿verdad? tal cual porque a veces decimos solo le doy más atención al que me compra más y está bien pero desde el que le compra menos eso se puede convertir en un cliente mayor si también le damos las atenciones pertinentes entonces por ahí va ¿verdad? lo que es ordenar limpiar y organizar segmentar que no funciona porque estoy haciendo varias cosas a la vez o quiero hacer de todo ¿verdad? a veces también error quiero estar en todas las redes sociales y por estar atendiendo todas las redes sociales se me cae el pin ¿verdad? por estar con la pelota así pasa también a veces invertimos mucho tiempo y no sabemos si es tiempo de calidad ¿cómo lo voy a saber? en base al feedback que yo tenga y para esta clase yo les traigo ya se los voy a mandar al whatsapp traigo también una de las cosas por las cuales yo digo estoy haciendo redes sociales estoy haciendo marketing digital porque no sabemos tampoco la característica de cada uno de mis contenidos es decir si yo voy a hacer tipologías de contenido por intención en primer lugar definir qué contenido va a ser por intención ¿a qué me refiero con esto? si ustedes ven acá por intención tenemos marca producto experiencia y territorio si yo quiero marcar lo que es mi marca mi branding va a ser en redes sociales contenido de marca es decir que se posicione mi marca si quiero resaltar el producto porque a veces ponemos de todo es decir el precio digo que es de cuero no sé qué digo que es de tal tele etcétera y digo que con esto te vas a ver más bonito y digo que estamos en tal lugar entonces las estrategias de contenido hay que separarlos cuando yo voy a exaltar mi marca mi mi recomendación es que por intención ¿verdad? solo potenciar la marca es un contenido ¿ok? si lo digo por producto es ahí donde puedo hacer un post por ejemplo si digamos que la gente lo que anda es curioseando porque por ejemplo yo estoy viendo por acá la página espero que sea su empresa entonces a veces ¿qué sucede? si es por ejemplo ustedes están vendiendo al por mayor ¿qué información le puedo dar yo a los mayoristas en redes sociales? es un tipo de post ¿verdad? si es cliente al detalle obviamente va a ser más enfocado a la experiencia que pueda vivir ¿verdad? me explico para ver las audiencias si yo estoy haciendo por ejemplo ustedes si es para experiencia de cliente detallista porque entiendo que tienen al detalle es un tipo de contenido ¿cuál es la intención de la persona que anda buscando al detalle? regalarle a mi esposa o la chica al chico es una experiencia pero ¿cuál es la experiencia de un mayorista? él quiere mayor cantidad y precio entonces puede hacer de que mi cliente detallista si esté interactuando en redes sociales mientras que mi cliente mayorista está más atendiendo llamadas porque está cotizando precios con otra empresa ¿qué estrategia puedo utilizar mi contenido para mayorista? me explico es decir cada mensaje tiene que ir de acuerdo a la intención marca producto experiencia o territorio puede hacer de que hayan mercados que estén bien saturados y puede pasar imagínese que usted dijera fíjese que yo no puedo entrar a no sé Nau Lingo voy a inventarme algo de repente hay empresas de otra zona que ya tienen abarcado el mercado Nau Lingo porque les han estado dando seguimientos creando contenido por esa intención marcando territorio luego por formato si son videos si son imágenes texto link o interactividad es decir por tipo de formato de contenido digital a veces los videos a veces son muy largos y el video largo realmente la gente lo que quiere es rápido por ejemplo si usted va a motivar aquí la experiencia hace un video de equituración si lo que quiere solo es comunicar una promoción un tiempo de duración la imagen también si yo quiero atraer a mayoristas le voy a poner una imagen en la cual motive a la gente a que pueda invertir en compras al mayoreo o si ya lo hace pues como le puedo llamar la atención los textos van más para lo que son las páginas web o si hacen alguna especie de post por ejemplo le recomendaría a ustedes ahorita no alcanzaría a hacerle un un benchmarking a su página pero de repente pueden sacar artículos por ejemplo mujeres emprendedoras o emprendedores del departamento hacer un artículo tipo texto un poquito más largo contar una historia pero no toda la gente va a escuchar esa historia sino que solo los emprendedores el link que puedo compartir por ejemplo hoy está de moda los links donde usted de repente dice regístrate para una precalificación por ejemplo de nuestra marca tú quieres ser mayorista accede a este link ya lo refiere al departamento que les pueden como validar volumen de compra etc cuál sería el interactivo el interactivo sería hoy está de moda por ejemplo los QR le dice escanea el QR y pues por ejemplo si fuera el detalle un QR que dijera escanea nuestro código QR y obtén X cantidad de descuento en la promoción de esta semana y si fuera para mayorista es decir escanea código QR para poder recibir pues nuestra carta de presentación acerca de los mayoristas los montos de venta que podemos ofrecerte para ti que eres emprendedor y así pues sucesivamente van a ir conectando con el cliente ideal no sé si hasta el momento les parece interesante o no interesante lo que acabamos de compartir para la empresa del URL hola si licenciado está bien interesante excelente y también quería compartir cuando bueno yo aparte de abogada tengo otras ideas verdad en funcionamiento y muchos me preguntan que tiene que ver la abogacía con marketing pero realmente yo creo que todas las carreras al final es importante utilizar las tecnologías y utilizar el marketing porque por ejemplo yo tengo una página de ayuda a mujeres que sufren violencia de género y a mí me interesa saber cómo desarrollar de pronto para que más mujeres de hecho yo he utilizado el QR para entregarle a mis compañeros a mujeres que de pronto me encuentro así en la calle aquí con ese QR que puedan escanear de pronto ya ellas se redireccionan a la página de ayuda entonces en ese sentido también estamos creando y con eso que hablaba usted del emprendimiento que sin dinero por ejemplo ahorita estamos con un compañero que es de diseño gráfico una administración de empresa y un ingeniero estamos trabajando en realizar y en patentar un negocio de comida rápida entonces también por eso me interesa porque no solamente voy a estar en el área legal verdad es cómo vamos a realizar todo ese montaje sino también el hecho de crear una idea porque lo que queremos es presentarla en una feria de emprendedores verdad una futura el próximo año por ejemplo así que me han servido mucho los tips que estaba dando también a mí ok sí claro yo sé que todos tienen diferentes emprendimientos pero creo que en pequeñitos lo que yo les pongo acá es bastante sustancial y si no sabíamos cómo son los contenidos cómo los clasificamos vamos a andar como la imagen que de repente no vamos a saber cuál barajar bien entonces les dije intención marca producto experiencia territorio por formato video imagen texto link interactivo pero no todos los videos son para un tipo de imagínense para un adolescente de 10 segundos un generación Z 15 segundos ya y pum le cambia ya el slide ya lo pasa no digamos un niño por ejemplo mis niñas quizás ya van a ser generación 0 no sé qué van a ser pero ellos están pasando pasando quizás ni 3 segundos ven los los videos entonces habría que ver el video para que el público depende en el segmento de mercado si son generación baby boomer creo que eso ya algunos lo manejan de los años ya de los 40 a los 60 y así va 60 a 80 80 a 2000 2020 hasta la fecha entonces cada quien tiene una forma de ver video una forma de ver imágenes una forma bueno el texto por cierto es una tristeza pero ya de hecho incluso nosotros a veces ya poco texto tradicional no digamos texto digital verdad que tan grande puedo hacer un post por ahí verdad entonces ahora bien qué resultados quiero obtener lo tenemos acá en la imagen si quiero informar es totalmente diferente a entretener si quiero participación de la gente es un tipo de idea si quiero inspirar a veces queremos hacer todo de un solo y es mentira o sea yo créanme de todo corazón porque esto por ejemplo si la pregunta fuera entretener entonces solo entretenemos y los fines estos son participación solo participación pero no procuremos que los clientes me puedan hacer todo de una vez por el resultado que yo quiero obtener si yo quiero informarle digo yo con qué lo hago lo hago con video lo hago con imagen un texto no sé habría que ver si quiero participación vemos cómo si es un link un interactivo si quiero inspirar etcétera ustedes es decir vamos a ver qué formato ocupo para el objetivo que quiero hacer es decir definirnos qué vamos a hacer informar entretener participar o inspirar y a esto casi no me meto mucho porque tiene que ver ya más con los diseñadores gráficos con los que son productores de audiovisuales si les interesa esto si gustan se los digo rápido el owner coautor curate y el earn es prácticamente quizás los más los más quizás nosotros casi curamos contenido la mayoría es decir hacemos un benchmarking de marcas que seguimos medio quizás no le copiamos pero podemos generar un contenido en base a la idea ese es el curado el curate es como curar contenido coautores cuando alguien si me dice si podemos hacer un por ejemplo ustedes tienen un influencer verdad en tal área que hacen una coautoría el owner es contenido que realmente nace de mis entrañas de mi cerebro y es mío obviamente alguien me lo puede copiar pero yo sé que es mi autoría el earn es como un contenido más se puede decir de que premiado es decir de repente si ustedes se fijan hay personas que publican artículos pero ya por una línea en el cual ya hay una competición verdad por contenido luego tenemos por derechos el free que creo que la mayoría utilizamos contenido free el credit commons en este caso tiene que ver con a nivel de música se conoce más cuando hacemos el credit commons es cuando damos por ejemplo un autor tiene una canción que solo por usar un pedacito le tiene que pagar los commodities al artista principal porque lleva un pequeño corito hemos visto el caso del fiu fiu que creo que se metió con copyright no era credit commons porque ni siquiera tenían idea que existía acá en latinoamérica verdad esa versión entonces le cayeron ahí con el con el copyright entonces y tampoco era contenido free verdad hay mucho contenido que no es gratis a veces lo podemos usar porque alguien lo comporte pero hay que tener cuidado por derechos esto les diría cuando ya vayamos más a diseños si son audio texto etcétera habría que ver los derechos de autor para que no nos vaya a caer de hecho lo hacen a veces las plataformas le dicen ese contenido es de autoría equilibrada por utilización tenemos contenido usado reciclado y nevera el nevera es todo aquello que nosotros vamos como fabricando para publicar más adelante vamos teniendo diseños guardados reciclados es porque alguna promoción que ya la ocupé en otra temporada y la volvemos a lanzar solo cambiamos algunos colores y pues los usados a veces es porque ya están circulando las ideas principales y nosotros las podemos utilizar contenido síncrono es totalmente en vivo y asíncrono totalmente diferido por ejemplo yo estoy Valga el Comercial yo estoy participando en Canal 8 en un programa de talentos y nuestros conciertos son asíncronos por ejemplo yo grabo mañana Valga la publicidad yo grabo mañana 14 y va a salir el 19 de septiembre el concierto en el cual yo estoy participando gracias a Dios me ha descalificado en el día de ahora y este pues es asíncrono verdad no es totalmente en vivo entonces igual manera hay contenido que a veces ustedes pueden un una ayuda que les puedo decir es que hagan contenido tipo nevera la verdad que vayanlo guardando ahí es decir como pollo marinado ya solo de tirar la cocina ya con sus toques de hierbas y todo ya solo de tirar la cocina pueden hacer contenido ustedes también para que no se maten es decir el día sábado dedíquense toda la tarde o el domingo toda la mañana para hacer el contenido de la semana para que les quede tiempo para atender llamadas para hacer pedidos para todo que es la parte de venta pero entonces pueden hacer todo siguiendo esta guía pueden hacer todo ustedes anticipados definir que formato voy a utilizar para incluso para la semana lo puedo hacer desde el día sábado hacer mi mi video que me editen mi post mi imagen mi foto de alguna modelo que trabaja con nosotros aunque sea por horas sociales verdad hay agencias de modelaje que les pueden hacer horas sociales en sus marcas para decirle mire venga a posar o estudiantes de algún área que tenga que ver con el área del modelaje pueden ocupar para imágenes originales para que tengan pues personas totalmente en vivo o más bien dicho personas que son auténticas no son imágenes que descargo del internet verdad y a veces también eso es contraproducente que a veces utilizamos contenido que nada que ver pues ni siquiera son son de la zona verdad por cierto esto pónganlo con letras mayúsculas yo cuando trabajé para una he trabajado para tres instituciones educativas de nivel superior y siempre les decía de que está bien verdad a veces utilizan imágenes pues free que solo pues porque tienen un cuaderno porque tienen un bolso pero al final eso no me conecta con la gente autóctona es decir si yo por ejemplo tengo un centro de estudio voy a ir por zona si mucho que mejor para que yo entreviste gente de la zona salgan en la foto con los uniformes distintivos de X marca para que conecten más entonces ustedes aprendan tres cosas uno pueden conectar con gente que quisiera participar en sus publicaciones ya sea imágenes videos incluso hay gente que está en horas sociales para los que no tienen porque a veces eso nos pasa los que somos emprendedores a veces no tenemos presupuesto para pagar entonces pueden hacer si ya están registradas las empresas de ustedes porque hay ciertos requisitos para horas sociales pueden pedirles que les puedan hacer por proyectos de horas sociales pues audiovisuales fotos etcétera lo que ustedes quieran para el contenido que ustedes puedan utilizar pero recomendación háganlo desde una semana antes para que ya lo programen para toda la semana y a la persona del community está más descansado es decir está ya más atendiendo más liviano pero es que va a estar está diseñando está retocando aquí y de repente atendiendo gente entonces hay mucho estrés nos pasa como la imagen esta eso sería prácticamente jóvenes para este día así volando ya se los voy a mandar al whatsapp y dicen que la mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfactorios enfoque si usted en satisfacer a los clientes y ellos le van a dar la mejor publicidad boca a boca que por cierto siempre ocupa más del 70% de impacto la publicidad boca a boca a pesar de todas las redes sociales así que Dios me los bendiga vamos a seguir en el transcurso de esta semana porque nos queda bastante tiempo para el punto 3 y 4 de las clases que vamos a ver y pues gracias por participar y vamos a seguir con los que faltan no crean que los vamos a excluir a todos les vamos a dar participación y que sea enriquecedor Dios me los bendiga un fuerte abrazo gracias buenas noches buenas noches buenas noches saludos bendiciones feliz noche gracias 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 por ver el video.